Bueno, como usted sabe, en estos momentos lo que se está produciendo es las consultas por Su Majestad el Rey a las distintas formaciones políticas y nosotros lo que le trasladaremos a Su Majestad es nuestra voluntad firme de presentarnos. No nos corresponde a nosotros, sino a Su Majestad el Rey, determinar quién tiene que hacerlo. Y nosotros deseamos que, evidentemente, tomen la decisión que creo que han enmarcado las urnas. Y esto me parece muy importante y me parece relevante y, evidentemente, aquí no hay estrategias ni posibilidades de hacer otras cosas. Haremos lo que diga Su Majestad el Rey. Y esto es así. Y la investidura se producirá en base a lo que, una vez escuchado todos, determine Su Majestad qué es lo que procede.